Buenos días, Perón, a ti. Mira a la gorda, ¿con quién está tumbada ahí? Venga a tu sitio, Isar. Venga, a tu sitio. Nos hemos levantado ahí. Muy queriendo. Hola, buenas noches. Buenos días, Perón, como veis, Anderita están fritos. Y yo me voy a ir, ya me he sacado la ropa, me voy a vestir y me voy a ir a ver a toda mi familia. Y he quedado ahora con mis padres, así que me viste, me voy a ir rápido, 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 que tengo que coger el coche, ir a mi pueblo y de ahí nos vamos. Así que ya ando a justita, así que me visto y me voy corriendo. Perónetes, pasar buen día, voy a dejar la cámara aquí, así que no sé si grabaré algo con el móvil o simplemente si Ander grabará. Ander va a estar en casa hoy, ya veis que está durmiendo con Isar, así que no esperéis mucho o igual ya nos vemos en la noche y cojo yo la cámara un poco a la noche. Perónetes, pero hoy creo que no va a dar mucho vlog más. Bueno, a no ser que me ayude la cámara, pero tiene poca batería, así que me lo estoy pensando. Vale, perrónetes. Bueno, perrónetes, estoy cerca donde mi mamá. Ya me han visto y acabo de aparcar el coche, que me cuesta muchísimo aparcar el coche en este barrio. Es una barbaridad. Puedes pasar una hora dando vueltas y sin encontrar parking. Os lo juro, cuando vivía aquí era catastrófico, toda mi vida ha sido así. Así que mira, he tenido suerte y he encontrado un parking, así que nada, ahora ya voy donde mi mamá a que me dé una chuchón. Y nos vamos, perrónetes. Ahora nos queda una hora de viaje más o menos, es una hora en coche, lo que tengo que hacer yo para ver a mi familia, perrónetes. Así que con mucho gusto voy a verles. Bueno, perrónetes, que ya estoy en mi casa, por fin, son las 7 y media de la tarde. He pasado todo el día en familia, pero todo el día, o sea, no he grabado absolutamente nada. Lo siento mucho, pero yo cuando estoy con la familia, pues estoy con la familia, con mis primas, con mis tías, está con las dos, con mi abuela, con amigos. Pues, bueno, una barbacoa, me lo he pasado súper, súper bien. Y mirad cómo estoy. Se me ha puesto acalorados y todo, los mofletillos. Y nada, he acabado de llegar a casa, perrónetes. Y me faltan mi señor gordi y mi señora perrita. He llegado a casa y no tenía los suelditos de izar. No sé dónde se habrán ido, porque les llamo al teléfono y me sale, no me cogen, me sale apagado. Así que nada, perrónetes, no sé dónde está Ander. Pero bueno, que no tardará en llegar, porque si está medio malito, no habrá ido muy lejos. Y bueno, tengo aquí la bufanda y esas cosas. Y nada, perrónetes, me voy a dar una ducha para relajarme. Me voy a poner pijamita. Me voy a sentar ahí, en ese círculo de mantas. Y voy a editar el vlog más tres, el vlog más cuatro. Y si puedo, el cinco, el seis y el siete. Y hoy creo que es ocho, pues hoy también. Voy a intentar editar todo lo posible, perrónetes. Luego solo podré editar un vídeo, porque soy así. Luego solo me da tiempo a editar un vídeo, pero bueno. Lo bueno es, lo importante es la intención de cada uno. Y nada, así que voy a editar, me voy a duchar, me voy a poner a editar, porque cena, ya está hecha la cena. Y la comida para mañana también, perrónetes. Ay, así que, uy. Una coger, una tranquilidad y una paz cuando llego a casa después de todo un día fuera de casa. Que no os hacéis a la idea, si es que tengo hasta sueño. A ver si edito, porque igual me quedo ahí tumbada viendo una película y me quedo dormida. O sea, yo he dicho muy rápido que voy a editar vídeo y igual me quedo así. Dormida, dormida. Y cuando venga Ander, pues estoy viendo el calendario. Tenemos que comer el calendario de atento, que están ahí. No sé si se ven, están ahí los calendarios. A ver, está ahí el chat y está más para allá el nuestro. Y ahí tengo los calendarios, así que a ver si vienen luego el gordi y la gorda. Y grabo como los calendarios, perrónetes. Y ahora les voy a dar aquí a mis luces de Navidad, que las tengo puestas por aquí por el techo. Con el pijamita, un buen colacao calentito y aquí no me va a mover nadie, perrónetes. Es que nadie. Os lo juro, no sabéis cuánto necesito estar tumbada un poquito en el sofá. Bueno, tumbada, entre comillas, porque al final estoy sentada. Pero cuánto lo necesito, mucho. Mucho, mucho, mucho. Así que no me voy a liar más, me voy a dar una ducha, me voy a relajar. Y nos vemos en un ratito cuando llegue Ander y Izar y nos comemos nuestra chocolatina del día de perrónetes. Bueno, perrónetes, mirad con quién estoy aquí. Izar, mira, mira los perrónetes, gorda. Oye, uy, qué de luz. Ander acaba de encender la luz. Tengo ahí a Ander, tengo aquí a Izar, Izar. Y estoy yo aquí, que estamos viendo vídeos en YouTube, en la tele. Estamos haciendo uno yo, uno él, por así decirse. Y nada, que sepáis que justo cuando he apagado antes la cámara, ha tocado Ander el timbre. No me ha dado tiempo ni a que tengo las zapatillas para irme a la ducha. Así que le he ayudado a subir la bombona. Bueno, ya tenemos de nuevo estufita. ¿Qué sí, mi amor? ¿Mi amor? Ya tenemos estufa otra vez. ¿Y qué has hecho hoy? Muy caro el gas. ¿Qué has hecho hoy, gordi? Estar en casa. ¿Y qué más? He hecho el remolque. ¿Y qué más? Vas al coche de desvido y saca la gorda y compras la bombona de gas. ¿Y qué más? Y nada más. ¿Y qué más? ¿Más quieres que haga? ¿Hemos hecho menos? Sí. Y ahora toca la parte divertida del día de hoy, que es comernos nuestra chucha. Deja de chupar misas, que me he hecho cremita. ¡Ay, qué sueñita tiene mi perrita! Jordita, dile hola a los perunetes. Dile hola, perunetes. ¿Qué video nos vas a poner, gordi? Y estamos aquí las dos, gordis. ¡Mmm, gorda! ¡Ay, esto es como un peluche, perunetes! A ver, gordita. Vamos a comer nuestros calendarios. Tenemos aquí las chuches. Y dos costos grandes. A un costo grande. A un costo grande. Me da mucha vergüenza escucharme de fondo. A ver. El calendario de aviento de Isar es este, ¿eh? Kander nos está viendo... ¡Isar! ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo Isar? ¡Uy! Isar, deja Isar. Se pone loca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién es esa? ¿Que se va a comer tu chuche? Mira cómo se pone. Es que se pone como loca. Gorda, que se va a comer tu chuche. La chuche está aquí. Mira, que te comes. Que se come Isar tu chuche. Que se va a comer tu chuche, gorda. Mira, Isar, que se come tu chuche, Isar. Se vuelve loca la gorda. Y dice, no, no, no. La chuche está aquí. La chuche está aquí. A ver, ¿hoy qué día es, gorda? Hoy es 8. ¿Hoy qué día es? ¿Dónde está la chuche del día de hoy? A ver. Aquí. Busca ahí. Busca. ¿Dónde está la chuche del día de hoy? ¿Cuál es la de hoy? ¿Qué día es hoy? Allá, allá le... ¿Dónde está? Ella ya se siente y dice, me estoy portando bien. ¿Dónde está? Patita. Mira, aquí, gorda, aquí. Busca ahí. Ya está ahí, Ander. Ahí. No, ahí no. Está aquí, Isar. Está aquí, aquí, ahí. Ella se sienta ya esperando la chuche. ¿A qué sí, gorda? Y mientras Isar está... ¿Dónde está la chuche del día de hoy? Es portante. No, 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 cartón te lo tomo. Venga, ya te ayudo ahí un poquito. Ya te ayudo, voy a dar algo. Voy a ir a ir a ir a meter, cariño. Muy bien, gordita. Qué felicidad más grande le da Isar. Arranca a los chicas. Así. Ponlo bien. Ahora lo pongo. El burro por delante Para que no se espante Está rico, Isar Está rico, mi amor Una ardilla A ver, la ardilla Ay, me encanta, me recuerda tanto a Londres Ahí está, la ardilla El mío ¿Dónde está el mío? A ver, aquí está el de mañana, el día 9 Oye, es que el mío es más difícil El mío es más difícil de encontrar Aquí, sí es el mismo Porque hay tantos dibujos Una ardilla No consigo abrir la ardilla Bueno, perronetes, ahí está mi ardilla No lo voy a comer Qué gordito Y así va mi calendario de Adviento Ya nos falta poco para comernos Toda la mesa de Navidad A ver, Isar, cómo está ¿Quién está el gorda? ¿Quién es esa gorda? Soy yo Sí Está esperando, ¿eh? ¿Cómo sabe ella? ¿Quién es esa, Isar? ¿Quién es esa gorda? ¿Quién es esa, mi amor? Hola, adiós Se pone nerviosa, ¿eh? Adiós, gorda, adiós Ahora vuelve Ahora vuelve Dice, que estoy ahí Y ahora se va de nuevo Y ahora vuelve de nuevo Venga, Isar, ahí, al choco No A tu choco, ahí Venga De manera, ¿eh? Qué gorda Isar Bueno Bueno, perronetes Creo que vamos a despedir el vídeo por hoy ¿A qué se me gusta? Gorda, venga el choco ¿Quién es el choco? 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 Pues nada, perronetes Mañana No sé si haremos algún plan mejor que este Yo tengo intención de hacer una cosita con Ander Pero a ver cómo se encuentra Y nos despedimos por hoy Porque no vamos a hacer muchas más cosas Y me imagino que este vlog Irá unido al de mañana O al de ayer Así que Nos despedimos, perronetes Y El choco El choco El choco Malu Gracias.